México anunció que enviará agentes a unos 370 puntos de cruce en la frontera con Guatemala, los cuales serán vigilados y controlados para evitar el acceso no documentado de personas a nuestro territorio, precisó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin ofrecer una fecha para el despliegue, la encargada de la política interior prometió, además, enviar agentes migratorios a los 12 puntos de cruce formales en esa frontera. En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró que México no permitirá que se repita lo ocurrido en octubre, cuando caravanas de migrantes centroamericanos se enfrentaron con policías mexicanos en el principal puente fronterizo, y al final entraron al país simplemente cruzando el río. Estas caravanas efectivamente llegaron a nuestro país en octubre de este año. Sin embargo, nosotros también tenemos ya conocimiento de que se está formando una nueva caravana para entrar a nuestro país a mediados de enero. Olga Sánchez Cordero, titular de Segov. La secretaria prometió que los migrantes que presenten documentos de identidad y que soliciten visas de tránsito, humanitarias o de refugiados tendrán respuesta en cuestión de tres días, días.